¿Esto es Grand Theft Auto V? ¡Qué estupidez! ¡Iré afuera a probar esto! Ahora que veo bien este vecindario está horrible. ¡Sólo hay bolsas de basura en la calle! ¿Quién hace eso? ¿Qué me estás viendo, idiota? ¡Respóndeme! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es corre! ¡Insect! ¡Oh, ahora sí te cargó! ¡Nadie se mete con el gran Vegeta! ¡Golpe en la puta cara! ¡Vuelve a hacerlo y te dejo visco el otro ojo! ¡Fueron ellos! ¡O cualquier otro lo hizo! ¡Sale vaya insectos! ¡El príncipe de los Saiyajin va a pasar! ¡Cuidado! ¡Idiota! ¿En serio? ¿Ahora me están disparando? ¡Fuck! ¡Quítate, gusano! ¡Y se volvió a morir! ¡Cuando golpeó a la gente en la cara esto nunca sucede! ¿Por qué le tomas fotos al príncipe Saiyajin? ¡Estoy huyendo de la ley! ¡Wii u! ¡Wii u! ¡Wii u! ¡Hola, napa! ¡No me atraparán! ¡Soy muy rápido! ¡Y soy furioso! ¡Oh, shit! Creo que le diré a Kakaroto que se conecten en online. Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar. Y suscribirte al canal para próximos videos. Y si ya estás suscrito, no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos. Yo soy Dami Saiyan. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!